¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos, martes arrancando 7.30 en la mañana. Está más frejito que ayer, ¿eh? Sí, hola. Hay que abrigarse un poquito más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Daniel, agradecer a toda la gente que nos llamó, que nos mandó mensaje. Así que muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, por seguir acompañándonos. Felicitaciones a toda la programación ayer del nuevo Canal 9, con muy buena repercusión. Y además a todos los mensajes muchísimos en las redes sociales. Alejo, ¿todo bien? ¿Cómo andan? Muy bien. La verdad que siguiendo esta semana, dándole envión. Tenemos mucho deporte hoy con una sorpresa en la liga inglesa. Los pobres también van al paraíso en Inglaterra. Y hoy un tema que a Romina... ¿Qué pasó? Le genera cosas. Bueno, lo dejamos ahí. El tema Icardi. Ah, bueno. No arranquemos de temprano con esa cuestión. Mirá, varios títulos hoy para repasar. El primero tiene que ver con la inflación. Un número que llama la atención. Y está ahí como primer tema en la mañana. La inflación del 7% en abril es el cálculo de diversas consultoras y de la ciudad de Buenos Aires. Así que la proyección anual llega al 37%. El incremento en las tarifas es clave para entender esta suba. Una historia maravillosa. Una historia que tiene que ver primero con la hazaña médica de estos profesionales que han logrado un objetivo realmente muy importante con las siamesas. Las lograron separar aquí en la Argentina, en nuestro hospital Posadas. La operación duró más de 12 horas. Terminó cerca de las 9 de la noche. Quedaron internadas en terapia intensiva y las primeras horas serán críticas. Hay que esperar, ¿eh? Y en el ámbito judicial, otra imputación contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La medida judicial contra la expresidenta también involucra a Máximo Kirchner, su hijo. Es a partir de una denuncia de Stolbizer que vincula a los negocios inmobiliarios con el supuesto pago de retornos a través de empresarios amigos. Bueno, ahí está, entonces estamos arrancando con esos temas que en un ratito vamos a desarrollar. 7.35, está ahí la temperatura todavía en un dígito, está fresquito, en un rato te vamos a contar. Sí, está fresquito, fresquito. Me gustaría que cambie a 10, viste que 10 ya es totalmente diferente psicológicamente que influye en lo físico. ¿Puedo sentir? ¿Qué pasa, Alejo? Que tenés calor. Es una linda mañana de otoño. Digamos, déjenme contarle a la gente que también, si sale muy abrigado, va a tener calor. Al mediodía va a tener calor. Pero falta para el mediodía. Falta mucho. Lo ideal es salir abrigado ahora y después te vas sacando. Créame, es una linda mañana de otoño. Bueno, después... Ponos con borro. Después, si viene la voz tomada de algún bronco espasmo, por salir temprano desabrigado. Bueno, bienvenidos, ¿todo bien? ¿Cómo le va? Claudio Pérez, Mariano Boredillo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Tranquilo? Acá tiene dos rostros, quiero que los compare. Este es el rostro de un hombre que duerme sin calefacción para ahorrar gas. Me tuve que poner la bufanda, la campera, guantes, todo. Y este es el rostro de un hombre que duerme con la calefacción al máximo. Bueno, hoy se lo ve tranquilo. Cuando llegue la factura, por ahí es otro rostro. Es otro rostro, pero por hoy estamos bien. Tranquilo y feliz. Bueno, Claudio, ¿qué tenemos para hoy? Muchas cosas. Ayer lanzó su carrera solista Tini Stoessel. Deja de ser violeta, pasa a ser Tini. Estuvimos allá, estaban las fanáticas. Bueno, todo lo que implica. Alguien le preguntó sobre su relación con Lali y alguien le preguntó y no le gustó mucho sobre por qué está tan delgada. Pero vamos a hablar de eso. Estuvimos ayer con Diego Torres que comienza a presentarse en una serie de shows en el Gran Rex y además vamos a debatir lo que ya algo adelantó Alejo. Él lo hablará desde el punto de vista, bueno, los dos lo vamos a hablar, él desde el punto de vista futbolístico y yo voy a tratar de instalar algo que también le molesta a Romina que es qué nueva explicación dio Icardi sobre qué tipo de amistad tenía él con Maxi López, por lo cual no hay ningún problema de que se haya enamorado de Wanda Nara. Bien prometedor, bien prometedor del tema Icardi porque todos le están apuntando a Romina. Ojo, Romina sale con todo. Vamos a ver, vamos a ver, yo digo, qué tal amigo hay que hacer del amigo para quedarse con la mujer del amigo. Bueno, ahí está. Vamos a hablar de eso en un ratito. Y Mariano, la inflación 7, qué número el 7 para un mes, ¿eh? Impresionante, te vamos a contar este por qué es 7% y cuáles son los números, te vamos a contar en forma exclusiva, que tiene el gobierno para la inflación de mayo, de junio y del segundo semestre del año. Además, te vamos a anticipar los aumentos que se vienen. Pronto se vienen muchos más aumentos de precios. No terminó acá el tarifazo de este gobierno. Que tenés que estar atento porque se viene un aumento de 15% en los lácteos, por las inundaciones que hubo en los lácteos. O sea, la leche, yogur, queso, dulce de leche, se viene a partir del viernes nuevos precios cuidados con aumento también. Entonces, ¿qué cosas tenés que hacer vos, te vamos a decir, para ahorrarte unos mangos ahora antes de que se vengan los aumentos? Salir corriendo, comprate todo antes. Por lo menos lo que no es perecerero. Bueno, un ratito lo vamos a ir hablando con esas cuestiones. Vamos caminando. Aquí están los chicos. ¿Cómo están con el tema de Cardi? Preparate, te están apuntando todos. Es que no eran amigos. Aparte de la situación, como que vienen bien preparados. Pero, Daniel, no eran amigos. Eran amigos circunstanciales. Bueno, bueno, la polémica viene después porque está Marcelo. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Dani? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, vamos a hablar también del precio de la leche, pero vamos a compartir información con Mariano acerca de cuánto aumentó desde que Macri es presidente la leche en la góndola y cuánto recibió el productor. Venimos hablando de lo que es la cadena de la producción de leche, así que vamos a estar siguiendo muy de cerca eso. Y después también el tema de mucho debate. ¿A quién beneficia la quita de retenciones? Bueno, salió Hugo Moyano con los tapones de punta el viernes en lo que fue el acto por el Día del Trabajador contra el gobierno de Macri. Es decir, bueno, en realidad la quita de retenciones benefició a un sector, a los empresarios. Macri salió a responderle ayer sin nombrarlo a Moyano. Dijo, ¿es ignorancia o mala fe? Ahora te digo una cosa, la quita de retenciones, ¿se lo comió? ¿Sabés qué cosa? El aumento de los combustibles. Te voy a contar cuáles son los números que está manejando el campo en cuanto a lo que tiene de ganancia o supuesta ganancia iba a tener con la quita de retenciones, lo que parecía ser beneficioso para el sector, pero con el aumento ya del 30% de combustibles, parece que eso pasó a ser parte del pasado. Bueno, vamos a estar desarrollando todo eso en un ratito. Mucho número para esta mañana, ¿eh? Y hay que hacer cuentas, obviamente. 7,39 con casi 10 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y este martes, este 3 de mayo, que está arrancando de esta manera, ahí tenés a las 7,39 esta temperatura. El cielo despejado, la visibilidad es óptima. 1023 en hectopascales es la presión. Bueno, tenés, obviamente, un viento de 9 kilómetros, la humedad 75% y el cielo despejado, ¿eh? Las buenas condiciones en esta mañana, que promete, ¿no? Yo no sentí tanto frío, pero este número es como que impone cierto respeto, ¿no? Hay ese dígito solamente en la mañana. Es que ya nos estamos acostumbrando, Daniel, porque toda la semana pasada recordemos que tuvimos temperaturas realmente bajas, no así la semana anterior. Y bueno, si no nos queda otra, un dígito más o un dígito menos, para el caso hay que salir y hay que ponerle el pecho a la situación. Bueno, ahí tenés 15 en la tarde, parcialmente nublado. Linda, Máxima, a pesar de todo. Ayer estuvo hermoso a la tarde. Sí, por eso. Yo pensé que ya este invierno se había ido, pero hoy tiene otras características. Va y viene la temperatura hacia la noche, 12 grados el promedio, el cielo parcialmente nublado. Y tenés para los próximos días un poco mejor en cuanto a las temperaturas. Va a ir subiendo. Vuelve la lluvia el viernes. No. Y bueno, algún día va a volver. Está bien, pero justo el viernes, en la antesala del fin de semana. Ah, pero es el viernes. ¿El viernes? Es el viernes. El fin de semana creo que está a salvo de toda esa cuestión. No, hay que suerte. Aparte no baja tanto la temperatura. Y viene bien, ¿eh? Y el fin de semana parece que va a tener condiciones no tan frías y no va a llover. Parcialmente nublado el miércoles 7 y 18. Para el jueves 11 y 17. Y para el viernes un día que no tendrá baja temperatura, a pesar de la lluvia y de la inestabilidad. 12 y 15 en los extremos. Bueno, vamos a ver qué pasa con el satelital de la Argentina. Aquí tenés un poco todo esto que te estamos contando desde ayer. Porque hay una masa que es bastante inestable. Por eso ves mucha nubosidad en el cielo de la ciudad de Buenos Aires y de Buenos Aires hacia el norte en gran parte del territorio argentino. Las tormentas en el noroeste, por allí en Tucumán, en Salta, norte de Catamarca. Tenés alguna situación de tormenta, de mal tiempo para lo que resta de este día martes. En el resto tenés mucha nubosidad, algunas lluvias en el norte de Santa Fe, pero muy, muy leve, sin la relevancia que ha tenido, obviamente, el mal tiempo hace algunas semanas. La ciudad de Buenos Aires con mucha nubosidad, mucha. En principio sin lluvia hasta el viernes. Y desde Buenos Aires hacia abajo, la Patagonia, con siglos mayormente despejados, pero con temperaturas muy bajas. Ahí tenés el panorama de lo que está pasando con el tiempo en el satelital de la Argentina. Se ve clarito ahí, ¿eh? Sí, 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 tal cual. Afortunadamente no hay lluvias, o por lo menos no tan mal tiempo en la zona del litoral, ¿no? Que tan castigado estuvo durante meses por las inundaciones y las lluvias. Vamos a ver las temperaturas saliendo de la ciudad de Buenos Aires a esta hora de la mañana. Obviamente va bajando un poquito, si te alejas, ¿no? Sobre todo si es en algún lugar bastante descampado, como Ezeiza. Sí, sí, pero ya estás acostumbrado, ¿no? Si dicen Ezeiza, es más abierto, Ezeiza es la temperatura a esta hora, en realidad la térmica. Once Morón, Tigre tiene 11,3. ¿Quién es vos? Y Avellaneda, 12,1. ¿Qué diferencia? Hay diferencia, ¿eh? Si sos friolento en Avellaneda, tenés un poquito más de calorcito hasta ahora. En Mar del Plata, 9,8. Y el frío ahí contra el mar. Mendoza, 11,6 grados, San Luis Capital tiene 11,3. Y Posadas Misiones, 14,1. Bastante bien en la mañana de posadas, bastante templadito. Y bueno, ves bien al norte. Viene al norte con bastante inestabilidad también, ¿eh? Mucha nubosidad. 7.43, ¿todo bien? Sí, todo bárbaro. Agradecemos. Síganse. ¿Otra vez? Sí, Daniel. Mirá, ayer estuve en el Club Lanús. Está bien, hay que ser agradecido. Exactamente. Las chicas del Club Lanús, la parte de la administrativa, les mandamos un beso enorme porque nos miran siempre. Bueno, ahí está, todo el Club Lanús. Les encantó lo de ayer. Que va... Bueno, ojalá que les guste lo de hoy, lo de mañana, lo de todos los días. Bueno, hacemos una pausa. 7.43, tenemos mucho más. No te vayas. Hasta las 10 estás en el amanecer. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti. Tú eres igual a mí. 7.50 en la mañana, 9.9 de la temperatura. Está fresquita esta mañana de martes y con Mariano habíamos planteado más temprano el tema de inflación. ¿Por qué es el tema del día? 7 puntos. Es mucho para un solo mes. Sí, ¿qué es lo que pasa? La estrategia del gobierno es hacer todos los aumentos de golpe para que después en el segundo semestre pueda bajar la inflación. Las previsiones que tienen es 4% de inflación el mes de mayo, que baje a 2% en junio y que se quede en esos niveles hasta fines de año. Es decir, estamos atravesando lo peor, digamos. El pase en viaje en avión, lo peor, la turbulencia más fuerte. Sí, ¿por qué todo de golpe? En agosto y el año que viene son las PASO. En octubre son las elecciones legislativas y el gobierno necesita ganarlas. Por lo tanto, para la otra mitad del año necesita medidas más populares. Igualmente, todavía quedan aumentos por venir de precios. Recién me llegó a hacer la factura de la televisión por cable donde decía a partir del mes que viene 15% más aumentamos. Se viene aumento en la medicina prepaga también de un 20%. Se viene aumento del subte a mediados de mayo, que la ficha va a pasar a costar 7,50. Por lo tanto, hoy te conviene viajar, si podés elegir, en subte antes que en colectivo. Porque el subte sale 4,50 con la sube contra 6,50 que sale el colectivo. O sea, el colectivo te sale 50% más caro que el subte y además en subte llegas más rápido. Bueno, ahora detrás de eso parece también que hubiese que tuviese la estrategia de aumentamos todo de golpe hasta que nadie pueda consumir nada. Y claro, si nadie puede consumir nada, va a bajar la inflación. Claro, sí. De hecho, está bajando mucho el nivel de consumo. Pero eso no le preocupa al gobierno el nivel de consumo al que puede llegar la gente porque ya... Sí, por supuesto. Por eso te impacta también en la recaudación. Sí, el problema... Te impacta en todo negativamente. Claro, ¿cuál es el problema? Que tenés precios nuevos con sueldos viejos. Entonces, el poder adquisitivo, o sea, el salario real, está cayendo un 15%. Vos con la misma plata te podés comprar menos kilos de pan que antes. Claro, y además hay muchos salarios que son viejos, ¿no? No, paritarias que todavía no se cerraron. Eso es un tema también, Romy. A ver, durante estos últimos 12 años la inflación fue realmente importante. Pero las paritarias, o por lo menos el aumento de los salarios, más o menos acompañaba. Entonces uno, el consumidor, tampoco lo sentía tanto. Tal cual. Sí, ahora sí se siente porque se aumentó mucho precios, combustibles, digamos, transporte, pero los sueldos no aumentaron. Entonces ahí se siente. No, lo que tenés son algunos gremios que son muy fuertes. Por ejemplo, los ayahiteros que cerraron un 38%. Entonces ahí te indica un poco cuál va a ser la inflación de todo el año. Los bancarios que cerraron un 35%. Muchos gremios que es Sanidad, que están cerrando todos por arriba del 30%. Entonces la inflación no puede. Pero hay muchos otros que todavía no cerraron y que no tuvieron aumentos. No, por supuesto. Y aparte no es que tenés todo de golpe, sino que es paulatino el aumento este de sueldo. Está cayendo desde luego la actividad. También, además, el problema por las inundaciones va a hacer que aumente un 15% el precio de la leche. ¿Por qué? Digo, Marcelo después lo va a explicar mucho mejor. Pero las vacas, digo, al estar secas, no pueden producir leche. Cases de leche y te aumenta toda la cadena de los lácteos. Sí, te aumenta todo. Y el viernes, y ojo, el viernes que vas a tener precios cuidados nuevos, con nuevos precios. A los yerbateros también. Pero eso es bueno, precios cuidados es bueno. Sí, pero más caro. Claro, es bueno ahora. Pero esos cuidados más caros. Claro, aprovechalos ahora porque a partir del viernes vas a tener aumentos de precios. Si bien va a haber nuevos precios que antes no había, nuevos productos, va a haber carnes, por ejemplo, y productos de la canasta básica que antes no había, sí vas a tener precios nuevos. Lo que podés hoy, suponete, es yerba. Ojo, compras yerbas y tomás mate porque le aumentaron a los productores yerbateros y se van a trasladar a la góndola. Bueno, vamos a ir repasando después algunos tips importantes para ir esquivando estos aumentos. Pero tenemos que acostumbrarnos a palabras porque van cambiando los gobiernos y las palabras van cambiando. Y ahora aparece la palabra de moda, sinceramiento, ¿no? Sí. Cuando te dicen sinceramiento agarrate los bolsillos porque más o menos el sinceramiento impacta ahí. Habló Macri en las últimas horas y dijo esto. Que es muy importante que entendamos el momento que estamos recorriendo. Porque también sabemos con la gobernadora, el jefe de gobierno, los ministros, el intendente, que en una economía con 700% de inflación acumulada, que es la que heredamos, con un país que no generaba empleo de calidad hace 5 años, con una economía al borde del colapso, había mucha gente que la venía pasando mal. Y que el sinceramiento de muchas cosas hace que estos problemas, en algún punto, le hayan complicado más la vida a la gente. Pero lo sabemos. Por eso también hemos tomado muchas medidas para ayudar a más de 10 millones de argentinos a cruzar ese puente que estamos construyendo, como este viaducto. Y creemos en que este camino que hemos emprendido va a generar trabajo. Bueno, generar trabajo y obviamente la esperanza que tiene el gobierno de un segundo semestre muy distinto. Recién decía Mariano, compra yerba porque se viene el aumento. ¿Qué pasa con la leche? ¿Hay que comprar leche? Eso se lo vamos a preguntar a Marcelo del Campo Marcelo Pinto. Pero me lo contás en un ratito porque abrimos el bloque. Así que hay que ir corriendo hoy a comprar yerba, dijo Mariano. Leche, dulce de leche, queso. Quesos. Hablemos de sinceramiento, Dani. ¿Cuánto aumentó la leche y los diferentes productos lácteos de noviembre hasta esta parte? Es decir, lo que ha cruzado todo el gobierno de Mauricio Macri. Para que te des una idea, la leche fluida estuvo en torno al 21% de incremento. Bueno, el cartón, digamos, está caro. Cerca de 20 pesos o 20 pesos, un poquito más. Sí, tomamos un promedio de lo que es el sachet, el cartón de larga vida, que obviamente larga vida siempre es un poco más caro. Y teniendo en cuenta lo que son, por ejemplo, se tiene también como referencia los productos que están dentro del plan Precios Cuidados. A las que hacían mención, Mariano, justamente es un rato. Veremos qué pasa el fin de semana. ¿En qué orden van a estar esos productos? Porque siempre los empresarios se sientan en la mesa de discusión con el gobierno y a partir de esa negociación después se aplica un aumento que va en promedio para todos los productos. Pero decía, leche fluida, 21% desde noviembre a esta parte. ¿Cuánto aumentaron el yogur, por ejemplo? El yogur muchísimo. Bueno, aumentó de una manera impresionante. Fíjate vos, medido... Todos los lácteos aumentaron, ¿no? Todos los lácteos. La leche, el yogur. Y fíjate que es una cuestión que hablábamos el otro día, el postrecito. Es de repente una herramienta que usan muchas familias. Yo, por ejemplo, para que el más chiquito de 5 años consuma un producto lácteo. Por ahí de otra manera no consume tanto. Entonces se transforma ahí no en un gustito, sino en algo que es importante. Sí, está caro. El postrecito te sale casi 10 pesos y ahí para arriba. Bueno, el yogur para los chicos, para la dieta de gente que necesita un estricto control en lo que es su alimentación, medido en lo que es el kilo de yogur, de noviembre a esta parte hubo un incremento de alrededor del 18%. Es decir, pasó más o menos de los 19 a los 22 pesos. Los quesos, ni hablar. Los quesos de los 170 a los 190 pesos, también en el orden del 10%, 10, 15%. Depende si es queso de pasta dura, parmesano, rellenito, o si es un queso de pasta blanda. Y eso te impacta en muchas cuestiones, ¿no? No, la pasta va atada a queso rallado, es caro. Una pizza, obviamente, atada a la mozzarella, se encarece con un precio realmente que llama la atención. En góndola, cuando ves, por ejemplo, un queso no tan grande y ves el número por 50, 60 pesos y es un pedacito cada vez más chico. Cada vez más chico el pedazo. Para las picaditas es una cosita así para cada uno. Cada vez más grande el precio. Y fíjate, insistimos en este punto y lo relaciono con el tema de las paritarias. En un sector como el de tamberos, donde no hay paritarias, es un negocio muchas veces familiar, donde no hay un impacto y no se espera que se cierre determinado gremio, tal o cual gremio cierre un incremento en los sueldos. Fíjate lo que pasó con el precio que recibió el productor de la leche cruda, es decir, la leche que sale del tambo. En este periodo del que hablamos, en lo que vamos del gobierno de Macri, recibió un aumento nada más que del 10%. Pasó de los 2,60 a los 2,90, ni hablar de las compensaciones. Pero lo peor es que a marzo de 2015 tuvo una reducción del 10% en el precio que recibía un año atrás. Bueno, 7,59, quédate porque en un ratito vamos a seguir con mucho más. Por ahora, tema lácteo, lo cerramos, cerramos de esta manera y seguimos en un ratito. 8 o 10 en la mañana, bueno, el tema tiene que ver con los aumentos. Hoy la noticia, 7% de aumentos en abril. Ayer la noticia también estaba relacionada, 10% de aumento en el precio de los combustibles. Entonces, muchos ayer, frente a la posición de este aumento y muchas voces en contra, se preguntaban, ¿y el GNC cómo está? Es opción, es una buena medida para esquivar estos aumentos en el precio de la nafta, que ya acumula un 31 en lo que va del año. Pero, ¿cómo está el tema del GNC? Vamos a preguntarle a Carlos Ferrara, está en el móvil, aumentó, no aumentó el GNC. ¿Cuánto sale un metro cúbico, Carlos? Bueno, Daniel, buen día. Obviamente la opción es el GNC, sin duda, se lo dice obviamente todo el mundo. Siempre hay gente visionaria que dice, o que decía en su momento, que claro, ¿cómo ponerle nafta al auto si seguramente va a ir aumentando año tras año? Por eso, muchos dijeron que le van a poner gas. Y le han puesto el tubo y han gastado y gastan muchísimo menos, y más aún en estos días que ha aumentado la nafta. En este caso, el gas está saliendo 7,50 y en abril fue el último aumento. Pero claro, recién decíamos, ¿no? ¿Conviene mucho más el gas y más ahora que aumentó la nafta? ¿Esto es así? Sí, sí. Sigue conveniendo el gas porque sigue costando una tercera parte de lo que cuesta la nafta en realidad. Sí, aparte en este caso, para gente que trabaja con el auto, en este caso, o una camioneta escolar, siempre conviene el gas. Sí, 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 sí. Nosotros que a pesar del aumento del 100% tenemos que seguir cargando y sigue siendo más barato que la nafta, de todos modos. Pero el 100% es un aumento demasiado grande en este caso. ¿Por qué cuesta el 7,50 el gas? O 8 también, 8 también. En algunas sale 8. En algunas sale 8. Así que fue muy fuerte el efecto que produjo en contra del bolsillo. Recién decíamos, ¿no? Un visionario, porque pensar en el gas hace muchos años quizás era un riesgo, pero bueno, en este caso vale la pena. Sigue valiendo la pena. El gas sigue, sirve, sirve. Es más económico. Bueno, como decía el señor, mucha de la gente que está viniendo a esta estación, ¿por qué? Porque acá se carga gas y todos se apuestan al gas. Ahora que aumentó la nafta, Daniel. Bueno, hoy aumentó la nafta y no se descartan nuevos incrementos. Solo un ratito vamos a estar hablando con Mariano y demás si te conviene o no el GNC. Obviamente no hay dos casos iguales, depende de muchas variables, pero las vamos a estar analizando en un ratito. ¿Por qué te digo que pueden llegar a haber nuevos aumentos en el precio de la nafta, de los combustibles en general? Porque ayer le preguntaron específicamente en una nota, dio muy pocas, creo que solo habló con Radio Continental, el ministro de Energía, Aram Guren. Y allí dijo, ni, no es la intención del gobierno, pero hay factores que no se pueden manejar. Escuchalo. Nosotros creemos que tratando de acomodar los precios en la economía, corregir las distorsiones que existían, podemos estar intentando lograr el objetivo que es en el segundo semestre de este año, volver a la inflación de un dígito y poder así concretar el objetivo para el año completo del 25% en el país. Eso ya no va a pasar, ministro. Bueno, nosotros seguimos sosteniendo de que con las correcciones que se han efectuado en estos meses, vamos a tener una clara indicación de inflación de la baja en el segundo semestre del año, y eso es el motivo por el cual estamos efectuando estas correcciones. ¿No va a haber más aumento de gas de acá a fin de año? No. No. Eso ya no hay más aumento, porque había dicho Prat-Gay que de tarifas no iba a haber más aumento. Yo le contesto que no. Bueno, ahí está el ministro de Energía, no con respecto al aumento del gas, ni con respecto a otros aumentos en el precio de la nafta. El primero de noviembre va a aumentar la luz otra vez, con lo cual digo, hasta fin de año va a haber más aumentos de servicios públicos. Ahora, ¿qué es lo que podés hacer vos para proteger tu bolsillo de alguna manera? Mira, primero, cuando vas al supermercado trata de ver precio kilo o precio litro. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo... Por más que no compres un kilo. No, 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 pero siempre abajo, chiquitito, dice cuánto sale el kilo. Comparar siempre precio kilo o precio litro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están haciendo cada vez más empresas haciendo packaging más chiquitos? Para que el aumento de precio no sea tan grande. Pero digo, vos te tenés que fijar en precio kilo. Por ejemplo, un kilo de queso rallado sale 500 pesos. En cambio, si vos te compras la horma y lo rallás vos, sale la mitad. Y digo, la zanahoria la rallás vos, ¿por qué el queso no podés rallarlo vos? Entonces, es lo mismo. La leche, por ejemplo. Leche común no existe más. Digo, parece como la nafta. ¿Te acuerdas cuando había nafta común? Sí, sí, sí. Leche común no existe más. Es difícil de conseguir. Primero pusieron con calcio agregado. Después con extra calcio. Después con vitamina A, C, D, B9. Y ahora en un envase que contiene mejor la frescura de la leche. A ver, la frescura de la leche, yo la pongo en la heladera, la contengo eso solo. Pero vos no tenés opción. Viene con un packaging ahora que es mucho más atractivo también. ¿Qué es lo que te conviene siempre en la leche? Comprar Sasset. Nunca boteza o cartón que son más caros. Sí, se agota rápido. Romy, vos compras mucho. Leche, fruto lácteo. Y aprovecho el 2x3, el 3x4. Tengo una de 5 o 6 años. Con lo cual, en casa se consume mucha leche. Y sí, obviamente Sasset. Claro. En cartón ya no compro más. No, incluso cuando tenés, por ejemplo, postrecitos que vienen, yogur con cereales o flancitos con cereales. Bueno, de hecho hay promociones de 3x4. Bueno, no, 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 ahí qué tenés que hacer. Vos compras el yogur por un lado, de un litro, cereales por el otro. Vos se lo mezclás, que lo mezcle tu chico te sale mucho más barato. Ay, no, Mariano, sos muy complicado. Es fácil. Mirá que yo soy ahorrativa, pero tampoco la pavada. No, pero en esa, estoy con Mariano, mirá que estoy en la Santipo de su manera de cuidar la plata. Pero en esa tiene razón. Porque, por ejemplo, lo podés poner en, ¿viste los frascos de las mermeladas? Sí, sí. Esa es la capacidad. Lo limpiás y te haces vos mismo el propio yogur. Perdóname, siempre que estés en casa. Yogur, cereales. Todo eso implica tiempo, Alejo. Yo ayer fui al supermercado y se me hizo tarde. Fui con todas las ideas de él dispuesto a aplicarlas. No, no, no estuve tres horas. Pero cuando vi que eran las ocho y media de la noche y tengo que levantarme a las cuatro, además agarré una ensalada ya cortada, en una bandeja, que no se entere Marcelo. Y bueno, ya está. ¿Cómo hiciste eso? No rellené la zanahoria, Marcelo. Ahorramos tiempo. Mariano, con Marcelo, porque te voy con Marcelo. Tema campo, ¿cómo influye todos estos incrementos que se pueden seguir dando en los combustibles? Por el gasol, ¿no? Los traslados. Mirá, Dani, el campo no puede ahorrar en este caso. Tiene un costo fijo en el gasol. Tiene que mover las maquinarias. Los contratistas tienen que entrar a los campos a trabajar. El 75% de la cosecha la hacen los contratistas. Y tienen un 30% de gasto que va en el gasoil, entre 500 y 800 litros de gasoil. Es para mover la máquina, el tractor, en una jornada muy intensa de cosecha. Con lo cual, ahí el campo no puede hacer demasiado. Y este incremento del 30% en lo que va del año, ya se viene comiendo parte de lo que tenía como beneficio con la quita de retenciones a la exportación de cereales y oleaginosas. Así que el campo está muy complicado. Las cifras ahí, la verdad, que están dando bastante, bastante en rojo. Y inclusive los contratistas ya están advirtiendo que van a tener que incrementar los servicios entre un 5 y un 10%. Con lo cual, el productor ahí va a tener un golpe más a su bolsillo en plena cosecha de soja. Bueno, esto es lo que te decíamos ayer, como que todo eso después termina impactando en el bolsillo. Lo encontrás en el producto, en el supermercado. No sé si eso se nota. Bueno, ¿sabés la nueva moda? Cada vez más oficinistas, ¿dónde van a almorzar? A la venta de comida por peso. Los chinos que tienen comida por peso, que sale 100 pesos el kilo. Por lo tanto, o sea, vos, por 50 pesos con medio kilo, te comés dos milanesas con papas fritas, te lo llevas a la oficina, agua de bidón. Ahora, para, 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 para un poquito. Para un poquito, para un poquito. Primero, es interesante. Primero, que no son solo chinos. Acá, en el canal, hay un grupo de chicos también que la comida, cuando pasan y vienen al canal, si no se la traen hecha de su casa, se la traen comprada por peso. Es una buena opción comprar por peso. Es una buena opción, porque además, vos te empezás a medir un poco lo que vas a hacer con la comida en relación a lo que vas a gastar. ¿Cuánto quiero gastar? Bueno, en el almuerzo me quiero gastar 50, 60 pesos, entonces compro tanto peso. Es una buena opción. A ver, pan no te pongas, porque te cobran 100 pesos el kilo de pan, ¿entendés? Tenés que ponerte vos el más caro. ¿En la comida por peso cobran el pan aparte? Todo, todo lo que vos pongas, te lo cobran. Ah, ok. Sí, sí, sí. Daniel, Daniel, me encanta ver a los hombres hablar de comida, de aumento, de ir a la heladera y ver qué está bien, qué está mal. Como Mariano decía ayer, ¿no? Ver dónde pongo cada cosa en la heladera. Acá tiene que ver con una cosa. Primero con que eres un fanático de este tema y un profesional. Y vos, porque vivo solo y me tengo que cuidar, ¿entendés? Así que, si es a doble condición acá. ¿Sabés lo que pasa en casi todos de venta de comida por peso? Para liquidar todo lo del día, a partir de las 3 y media de la tarde y hasta que cierran, hasta las 5 y media. No, no lo digas. Entonces tenés que ir a comprar a las 3 y media de la tarde, ¿no? No, 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 pero te lo compras para la cena, suponete, ¿entendés? Bueno, basta, basta. Pero, eso sí, la bandeja te la preparan ellos, no es que podés elegir vos, te lo dan empaquetado, ¿no? Ahí está mintiendo. Exagera, exagera. Y además, te pagan por monedas. No, bueno, te pagan por monedas. Te pagan hasta 15% por monedas, los chinos. Entonces, o sea, vos le dices, a 100 pesos en monedas, 115 pesos te dan en billete. No te lo creo. Sí. Lo voy a probar. Lo voy a probar. Tini, 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 Violeta, me encanta. Bueno, de hecho, la conozco desde hace varios años, tengo una nena chiquita y Violeta entró a mi casa durante todas las tardes, durante muchos, muchos años y sigue estando en la familia. Perfecto. Bueno, justamente lo que quiere Martina Stoessel es que Violeta de a poquito se vaya de tu familia. Qué complicado. Muy difícil. Qué complicado, porque cuando los chicos ven a Tini y dicen, Violeta, mamá, es obvio. Bueno, fueron cuatro o cinco años. Cinco años se lleva de carrera con Disney, pero Martina Stoessel lanza, ayer mismo lanzó su disco y este jueves se estrena la película. Su carrera solista quiere separarse del personaje de Disney, aunque la vuelve a producir Disney y a armar, en realidad, su carrera como cantante solista. Insisto, aunque la produce Disney en este primer disco. Y aunque la película que se va a estrenar el próximo jueves, ¿de qué trata? De que Violeta se va un poco deprimida a Italia y entonces decide pegar un cambio en su vida. Y se enamora de otro. Y separarse de Violeta. Bueno, Tini Stoessel quiere ser Tini, quiere dejar de ser Violeta. Y las fanáticas ayer, miren, miren cómo lloraban y cómo se desesperaban por un autógrafo de esta cantante pop team. Todo el mundo la verá cuando arde, una voz y se crea en lo que hace. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Viste que estuve un montón afuera y siempre volver y que me sigan recibiendo así con tanto amor y con tanto cariño. Para mí es increíble. O sea, no lo puedo creer. Una llama en tus ojos renace, todo el mundo la verá cuando lo hace. Una voz y se crea en lo que hace. Lo único que te puedo decir es que lo hice con toda la voz del mundo. Me esforcé muchísimo. Hice todo lo que pude lo puse en este disco y en la película. Y después lo que pase no está en mis manos. No sé. Espero que le vaya de lo mejor. Pero no sé qué puede llegar a pasar. Si viene la gira, ¿por dónde? Me encantaría. Todavía no hay nada confirmado, pero eso es lo que me encantaría. Me encanta. Disfruto mucho este gerrio del escenario. Transmitirle un lindo mensaje a la gente. Pero todavía no hay nada confirmado. Me encantaría igual. Lo tomo más como un juego, la verdad. Pues está bueno no ser del todo consciente de lo que me pasó. Qué buen tema. Me encanta. Nada, lo vivo como un juego. Lo vivo divirtiéndome, disfrutando, buscando siempre la forma de ser feliz. De no olvidarme de mis afectos. Como así lo vivo. Estoy muy bien. Realmente me estoy conociendo. Estoy como en un proceso visto a los 19 años. Desde los 14 hasta los 19, 20. Es como el momento en donde uno crece así como de golpe, ¿no? Y estoy en ese proceso. Como sabiendo que quiero, tomando decisiones, independizándome de a poco un poco más. Como así, bien. Lo disfruto. Aparte, me quiero poner a bailar, quiero hacer un show y ya, ¿entendés? ¿De qué? Estoy muy contenta de que me reciban así. De verdad, muy. 8.29, otra vez con Marcelo. Había quedado un tema pendiente, tema combustibles, la comparación con otros países de la región. ¿Cómo está Argentina después de estos incrementos y algunos que pueden llegar a venir de aquí a fin de año? Bueno, como siempre, haciendo punta la Argentina. ¡Bien! Sí, y somos el país que más caro tiene el gasoil entre los principales competidores. De los principales países productores y que también son y aportan mucho al agro a nivel mundial. Hablamos de Argentina, obviamente Brasil, que es también uno de los principales productores de granos. Paraguay, que se va metiendo de a poco también con el tema de las carnes, que está mejor que la República Argentina, sin duda. Que de a poco va creciendo también en lo que es el cultivo. Uruguay, pero también los Estados Unidos y un país europeo, Ucrania. Ucrania, que es un gran productor de trigo a nivel mundial, que le aporta muchísimo a todo el planeta en lo que es ese cultivo. Y la Argentina, como decíamos, tiene el gasoil más caro de todos estos países. Está en torno al dólar 34 centavos el litro. ¿Y eso por qué? Porque una tendencia en el mundo es como a estabilizar el precio o incluso a bajarlo. Bueno, el gran debate, la gran discusión es por qué si el precio del barril de crudo está deprimido, le cuesta arrancar en los últimos meses. Aquí en la Argentina el precio de combustible sigue subiendo. Y por supuesto, también el gasoil y el impacto que esto tiene para el sector agropecuario. Como decíamos antes, ¿cuánta es la cantidad de gasoil que se utiliza anualmente? Bueno, el campo utiliza unos 4.300 litros de gasoil para poder mover las máquinas, para poder movilizar la producción. Vamos con el detalle de unas placas, ¿tenés? Dale, perfecto. Bueno, vamos con ese detalle. Entonces, obviamente baja el precio del crudo, como decíamos en un ratito. Ahí lo tenés en la pantalla. Pero tiene una carga impositiva muy fuerte el combustible. A ver. Decíamos entonces, dólar 34 para lo que es la Argentina. Argentina, en segundo lugar, en lo que es la región, un dólar con 26 para el caso de Uruguay. Brasil está en los 87 centavos de dólar. Tenemos 76 centavos para el caso de Paraguay. Ucrania está muy cerca, ¿eh? 70 centavos de dólar. Y los Estados Unidos, el más bajo, te diría, en lo que es la referencia con respecto al litro de gasoil. 56 centavos de dólar. Hay una disparidad enorme, no solamente en lo que es el precio de gasoil, sino en lo que aporta cada uno de estos países. La Argentina es uno de los principales productores de granos en el mundo. Bueno, tiene esta situación muy particular que va a tener una baja importante en lo que es la producción proyectada para esta campaña de soja. Esto es producto, obviamente, Dani, de las tres primeras semanas de abril que tuvieron hasta lluvias incesantes en cantidades en muy corto plazo, en muy poco tiempo. Abril, mes récord en la lluvia, ¿no? Lo habíamos hablado de eso y seguramente ahora el tema va a ser recurrente porque el impacto está llegando o va a llegar en el futuro. Mirá, la Sociedad Rural Argentina tiene estimado que por cada centavo de suba en el precio del gasoil, esto impacta en unos 40, 43 millones de pesos para los gastos que se adicionan para el campo argentino. Bueno, ¿y qué es lo que va a representar el incremento del gasoil en lo que son los bolsillos de los productores? Alrededor de 2.200.000 toneladas de la producción de soja de esta campaña. Eso es lo que va a representar el incremento en el precio del gasoil. Hasta ahí llega, por eso te comentaba al principio, el título era, lo que ganó en retenciones, el campo lo pierde con la suba de combustibles. Gracias, Marcelo. Sigue Ruminasi. Sí, ya no levantamos, Daniel, ya desayunamos algo rico seguramente, ya nos vestimos, porque sabemos que en estos momentos tenemos una temperatura casi de 10 grados y para esta tarde una máxima de 14, 15. Y ya nos tenemos que ir, sí, a trabajar. Por eso queremos saber cómo están los servicios, 8.30 de la mañana, 8.31, el momento ideal, 8.33, mirá cómo pasa la hora. El estado de los subtes, normal hasta el momento, en la línea A, B, C, D, E y el premetro. Afortunadamente, todos aquellos que tengan que viajar en subte, todas las líneas funcionan con normalidad. El estado de los trenes, demorado el Belgrano Norte, mientras que es fluido en Belgrano Sur, Mitre, San Martín, Sarmiento, Roca y Urquiza. Seguimos hablando de los aeropuertos. Funcionan con normalidad tanto Aeroparque como el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Y el tránsito, ay, ay, ay. ¿Cómo está el tránsito en esta mañana? Bueno, aparentemente está todo bastante fluido en la autopista Telepiane. En la autopista Lugones, demorado, eso sí, en el acceso norte. Bueno, Daniel, vos que transitás siempre por ahí, como así también en la Panamericana, siempre está demorado. Mucha gente toma esa autopista. Sobre todo entre las 8.30 y 9.30 de la mañana, la mayoría de los automovilistas llegan a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el resto, afortunadamente, Puente La Noria, Acceso Oeste, Avenida San Martín, Autopista Ilia, Autopista Buenos Aires-La Plata, como así también la autopista de la Ruta 2, el tránsito es fluido. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi parón en la ciudad. 8.40, así está la ciudad de Buenos Aires en la mañana. Elena, ¿pero qué pasa que no sube esa temperatura? No quiere saber nada, ¿no? Viste que a veces, aunque sea alguna décima, cambia, va subiendo de a poquito, pero se ha quedado allí en 9.9 y quedó en un dígito. Y así empezamos a las 7.30 de la mañana. ¿Qué pasa? Está ahí, bueno, incide un poco el tema del viento a 9 kilómetros. La presión es normal, un poco elevada, 1.023 en hectopascales. Eso está muy bien, genera estabilidad en las condiciones, la visibilidad es óptima, la humedad 75% y obviamente tenés un buen pronóstico para hoy. No se habla de lluvia, fíjate que el solcito está, pero calienta poquito ese sol, ¿eh? Ahí tenés para el resto de la jornada una máxima de 15 grados, no más que eso. El día es bastante de fresco a frío y hacia la noche 12 grados. Los próximos no van a ser tan fríos, de a poco va a ir subiendo la temperatura, algo de inestabilidad hacia el fin de esta semana. ¿El sol? ¿Vamos a ver el sol? Sí, 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 sol y nubes, ¿no? Es otoño, tampoco estamos hablando de primavera, verano. Ayer me apareció el sol. Sí, está lindo, va y viene el sol. Para los próximos días, ahí tenés en detalle lo que resta de la semana, 18 la máxima del miércoles está muy bien, 17 llega el jueves, bien también, abundante nubosidad, para el viernes vuelven las lluvias, 12 y 15 en los extremos. Es uno de los temas del día, te lo planteamos desde el comienzo, desde los títulos, y realmente es una historia conmovedora. Por el caso de estas siamesas, su familia, eso por un lado, pero además la formidable labor de un equipo médico que es nuestro y que ha logrado separarlas. Viviana Toledo, en el Hospital Posadas. Daniel, buenos días. 40 médicos trabajaron durante 12 horas, más de 12 horas, y todavía no se cumplieron las primeras 24 después de finalizada la operación. Una operación que comenzó ayer a las 8 y media de la mañana y que terminó a las 21. 12 horas más, se podría decir, porque estuvieron trabajando muchísimo aquí en el Hospital Posadas. Las dos hermanitas que nacieron unidas, estaban unidas en el intestino grueso, parte de las vías uterinas y un hueso de la pelvis. Ya están separadas, gracias a Dios y a la mano de esos médicos que hicieron todo para que estas nenas tengan una vida normal como cualquier chico de su edad. En este momento las nenas se encuentran en terapia intensiva, se están recuperando de esa larga intervención quirúrgica. La mamá, Paula Cecilia López, está con ellas, está cuidándolas, y es la que de alguna manera trató de tenernos en vilo a todos los que estábamos atentos a esta operación donde las separaban a estas hermanitas de 15 meses, Luciana y Bianca Fernández. Ella grabó, ella filmó, ella sacó fotos de cada uno de los momentos desde que nacieron estas dos nenas. Ellos son oriundos de Moreno y justamente aquí en el Hospital Posadas están internadas desde el día sábado. Imagínense cómo están esos papás, entre la alegría, la angustia, la preocupación, pero también la posibilidad que le dio la ciencia, estos médicos, que estas nenas puedan tener una vida normal, una vida que puedan correr, que puedan estar contentas, que puedan ir al colegio en formas separadas. Ayer a las 5 y media de la tarde la mamá... Sí, Daniel. No, te quería preguntar porque obviamente la operación es impactante en cuanto a sus números, la cantidad de horas y obviamente es de alto riesgo. ¿Cuánto hay que esperar ahora para poder determinar si esta evolución es positiva o si hay algún tipo de complicación? ¿Cuándo nos podemos quedar tranquilos con respecto a las siamesas? Lo más importante en este momento es un estado crítico, porque todavía no se cumplieron las primeras 12 horas después de la intervención, más allá que duró muchísimo, todavía están esperando los médicos y están revisando a ver cómo fue la primera noche que pasaron aquí en el hospital, están en terapia intensiva, están muy delicadas, estamos aguardando un parte médico. Se espera que cerca del mediodía el jefe de este operativo que se montó para operar y para separar a estas hermanitas nos dé detalles de cómo pasaron la primera noche, de cómo fue esa intervención. Decía hace unos minutos que a las 5 de la tarde ayer la mamá, a través de una página que abrió en Facebook, decía, mis hijas ya están separadas, pero todavía falta que terminen detalles de la operación. Terminar de unir otros órganos que quedaron en ese momento comprometidos y que justamente por eso llevó a terminar a las 9 de la noche esta intervención quirúrgica donde participaron más de 40 médicos, enfermeros, un equipo preparado para esta operación tan importante. Vamos a estar, por supuesto, tratando de hablar con la mamá, una mamá jovencita, Paula, que a través de redes sociales ella decía, un milagro en las manos de mis hijas, pero también ese milagro lo puso la ciencia. Tantos médicos que todavía, seguramente, están atentos a la evolución de estas criaturas. El minuto es nada más, vamos a tratar de dialogar con ellos, con los médicos, con los papás y fundamentalmente ver cómo se encuentran estas dos nenas de 15 meses, Luciana y Bianca Fernández. Bueno, muchas gracias, Viviana. En un ratito volvemos. ¿Hablamos de inflación? A ver, título de muchos diarios de hoy martes. La inflación más alta para un mes. Y todo es la verdad que nos llamó la atención. Y aquí abajo le puedo poner, que de hecho lo aclaraban muchos de los diarios, de los últimos 12, 13 o 14 años. A ver, ¿qué significa esto, Mariano? Ayúdame. Vamos primero a repasar la inflación de los últimos meses. La inflación de enero de este año, 3,6%. Sí, tuviste al principio del año muchos aumentos que venían retrasados, que el gobierno anterior no dejaba hacer, entonces las empresas empezaron a hacerlo a lo loco. El gobierno de Mauricio Macri dio como una libertad que haza pelea de mercado, que haza competencia. Pero lo cierto es que al haber competencia, también todos se ponen de acuerdo y suben los precios. Faltan los inspectores por ahí en los supermercados que habían antes, falta el control de precios. El general Perón decía, el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor, ¿no? Es mejor. Bueno, eso es lo que pasó un poco con todo, desde alimentos y bebidas. ¿Qué es lo que está pasando hoy en los supermercados, en los minimercados, en los almacenes? Antes se han pedido una vez cada tres días, ahora se han pedido una vez cada 15 días a sus proveedores, porque no está rotando la mercadería. Bueno, pero todavía no hablemos de hoy, hablemos de febrero. 4,8% de inflación. Sí, también tuviste en la góndola del supermercado precios que aumentaban todos los días. Lo que pasa mucho hoy incluso en el supermercado es que difiere el precio de góndola del precio de caja. ¿Por qué? Porque los repositores no dan abasto en el retiqueteo de precios. Un supermercado puede llegar a aumentar hasta mil precios por día. Entonces, claro, por sistema lo hacen enseguida y en la góndola no. Entonces tenés que estar chequeando vos, precio de góndola versus precio caja, a ver si no te cobra dónde más para pedir que te devuelvan la diferencia. Ahí está, bueno, seguimos con la inflación de marzo. Aquí empezaron el tema del aumento de los servicios, 3,7%. Sí, aumento de los servicios, aumento de colegios privados también tuviste, aumento de medicina prepaga. Digo, tenías muchos aumentos que venían, es cierto, de la herencia recibida, pero bueno, eso es para los primeros 100 días. Una vez que ya pasaron los primeros 100 días, vos ya sabías con lo que te ibas a encontrar también de alguna forma. Bueno, llegamos al mes de abril. De hecho, ayer hablaban de 6,6%. Algunas consultoras privadas hablan de entre el 7 y el 8%. Sí, incluso Miguel Vein dio 7,2% de inflación para abril. En mayo, a ver, ¿cuál es la expectativa para este mes? No, 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 pero no vamos a hablar de mayo. Mirá, aquí quería llegar. Dale, dale. Mariano, mirá, 7 u 8% la inflación en el mes de abril, que justamente muchos la comparan con la de abril del año 2002 y junio del año 2002 también. Bien, en abril 10,4% y junio 8,6%. A ver, ¿es para preocuparse una inflación del 8%? Sí, obviamente. Tenés que hacerla en los cuatro meses que van del año, se va a un 20% de inflación. La estrategia del gobierno es hacer todos los aumentos ahora para después no tener que aumentar tanto, en vistas de las elecciones de las PASO que son en agosto del año que viene, donde necesita apoyo y para ganar después las legislativas de octubre. Ahora... ¿Y mayo? Para mayo... Porque mirá, tenemos combustibles, prepagas en junio-julio, cigarrillos más del 40%, bueno, lo dijimos estos días. Sí, sí, bueno, igual lo de cigarrillos no es algo que te impacte tanto, es más, digo, si vos dejas de fumar, vos estás fumando un atado por día y dejas de fumar, en 10 años te vas a ahorrar 10.000 dólares. Por lo tanto, tenés que ver más lo de las prepagas, lo del combustible. El combustible sí incide en toda la cadena logística, por todo el transporte, especialmente en el interior del país, por todo lo que sale desde Buenos Aires. Ahora, lo que sí, en mayo va a ser menor, la inflación es entre 4 y 5%, lo que tiene el gobierno mismo previsto para mayo, y que en junio descienda otra vez al 2% y para llegar hacia fin de año, último trimestre del año, en el 1% de inflación. Va a haber caída el consumo. Entonces, el tema es, sí, hoy que la preocupación es la inflación, la preocupación en el último trimestre del año no sea el empleo. Ahí está. Clarice, Mariano, Daniel. 8.54, volvemos en un ratito, no te vayas, estamos hasta las 10. Bueno, tema Lázaro Báez y declaraciones de Fariña. Muy importante, se ha transformado en gran protagonista, Fariña. Primero con aquella declaración que hizo a los medios, cuando de alguna manera comenzó todo este tema, ¿no? Saltó a la luz, después se desdijo, se contradijo. Fue muy importante la declaración de 12 horas como arrepentido, y ahora declaraciones periodísticas con conceptos interesantes, Romina. Sí, más que claros. Por un lado, dijo que el grupo del lavado de dinero K se robó el PBI de nuestro país, más de 100.000 millones de dólares. Porque, claro, durante mucho tiempo, Daniel, todos nos preguntamos, ¿y a cuánto asciende todo lo que supuestamente cobraron por los sobreprecios de la obra pública, por los negociados? Bueno, Fariña nos da un número más o menos redondo, 100.000 millones de dólares. Él cuenta un poquito que a los 23 años... El tema ahí, disculpame, porque está bueno aclarar, la gente por ahí no maneja términos tan específicos, es el Producto Bruto Interno de un país, es por ahí el balance que tiene todo el país en un año, ¿no? Eso es lo que te quiso explicar con esa comparación. Porque vos hablabas de 100.000 millones, llega un momento con tantos ceros, no te entra en la cabeza o no podés dimensionarlo. Bueno, ahí Fariña lo que hace es poner blanco sobre negro, es decir, bueno, es eso, es lo que genera un país en un año. Sí, y cuenta un poquito cómo estaba él parado hace un par de años, antes del año 2013. Él cuenta que tenía 23 años, que era la mano derecha, o la persona de confianza de Lázaro Báez, que tanto él como Báez nunca creyeron que eso se iba a terminar. La impunidad, esta cosa de la compra obscena, de las más de 150 propiedades, Daniel. Claro, hoy a la lejanía, después de varios meses de este nuevo gobierno y de todo lo que pasó, uno dice, pero ¿cómo puede ser? Claro, en aquel entonces, ellos estaban inmersos en toda esta situación que prácticamente se les hacía imposible pensar que todo esto iba a terminar. ¿Hasta que terminó? Con algunas maniobras bastante, bueno, burdas, ¿no? Porque como decís, si vos haces todo esto por izquierda, me imagino estarás obsesionado por tapar todo, borrar todo y que no se note. Pero en algunos casos no parecía tan así. Exactamente. Es parte de esta impunidad que te cuenta Romina. Hasta que se destapó la olla y hasta que Farinia cayó preso. Claro, y él dice, ¿por qué hablé? Y por los días, dos años de encierro, la cabeza te trabaja mucho, Daniel. Es impresionante estar en una habitación de dos por dos sabiendo que probablemente nunca más vas a salir o que vas a poder ver la luz dentro de cuatro o cinco años. El problema de la enfermedad de su papá, el alejamiento de su hijo, eso hizo que hablara por lo menos tres veces, que empezara a contar cosas, claro. Y en esas varias veces que él contó, que él habló, él buscó una cuerda, que lo ayudaran, que lo salvaran, pero esa cuerda nunca llegó. Le soltaron la mano, Daniel. Claro. Y fue por eso que él habló finalmente y dio todos estos datos y detalles por los que se están realizando los diferentes allanamientos. Hay que tener en cuenta también que Farinia no es, obviamente, un bebé de pecho, está muy comprometido y obviamente es muy controvertido y no es para nada inocente. Lo que pasa es que ahora se ha transformado de alguna manera en la llave para destrabar muchas cosas. Es el que habla y es el que, si la justicia comprueba todo lo que dice, puede llegar a destrabar. Y lo está comprobando. Y le dice a Lázaro Báez que hable, que se entregue, que se abra, que muestre la información. Porque como a él lo dejaron solo, a Lázaro Báez también lo dejaron solo, Daniel. Bueno, vamos a seguir con esa cuestión. Reunión clave entre Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto. Y el tema tiene que ver con la ley antidespidos que fue aprobada en el Senado, que ahora pasa a diputados. Y el líder del Frente Renovador le pidió al jefe de la bancada del Frente para la Victoria cambios a la norma votada recientemente, como les decía, en Senado. Si bien el senador Pichetto había anticipado que su banca no aceptaría modificaciones al proyecto, Massa intentó obtener consenso para que las pymes se vean protegidas en el texto de la ley. Escuchamos a Sergio Massa. Nosotros vamos a insistir con nuestra ley que protege a la pyme y a los trabajadores pymes y que además le da la posibilidad a aquel que tiene más de 50 años, aquel que tiene un plan social, aquel que es joven y no puede entrar al mercado de trabajo, vamos a insistir para que sea ley. Y la vamos a trabajar en conjunto con el senador Pichetto y otros senadores. En el caso de la media sanción del Senado, que ingresa a diputados, vamos a aspirar a que contemple estos temas. Si no los contempla, si no hubiese margen para contemplarlo, nosotros vamos a votar defendiendo a los trabajadores y protegiendo a los trabajadores de los despidos. Y una forma de defender a los trabajadores es acompañando la doble indemnización. Bueno, y ayer, como parte del lanzamiento de la nueva programación, el nuevo Canal 9, a las 18.30 pudimos compartir Zona I, con gran expectativa, obviamente en la previa, el lanzamiento de este programa de investigación, conducido por Silvia Fernández Barrio, que vuelve al canal, fue compañera mía en el viejo Nuevo Diario, así que un abrazo grande para Silvia. Y Mercedes Mendoza, que realmente es una periodista joven, que obviamente tiene muchísimo para ofrecer. Y ayer fue el primer informe donde estuvieron tratando el tema de lo mal que se viaja, en general, en el transporte público, en particular en los colectivos. Pero en general, vos, que viajas todos los días, que tenés que esperar, que te encontrás con colectiveros que no respetan las normas, que se ponen en riesgo, te ponen en riesgo, ponen en riesgo a todo el mundo. De eso se trata ese primer informe de Zona I, que, recordás, lo podés ver todos los días, de lunes a viernes, a las 18.30. Tres millones de pasajeros se ponen a todos los colectivos en la ciudad y el Gran Buenos Aires. La imprudencia de los choferes, las exigencias de las empresas y el tránsito complicado los convierten en verdaderos peligros sobre ruedas. Agresiones a otros conductores, semáforos en rojo, exceso de velocidad y descuidos al usuario forman parte del día a día de los choferes, que transportan en sus colectivos más de 200.000 pasajeros al mes. ¿Cómo manejan los colectiveros? Dejan mucho que decir. Son bastante imprudentes. Elegimos la esquina de Avenida Córdoba y Uriburu, donde transitan miles de estudiantes y trabajadores. Durante una hora, registramos el accionar de los colectivos frente al semáforo en rojo. El dato es contundente. Cada tres minutos, un colectivo pasa en rojo poniendo en riesgo la vida ajena. ¿La encerraron, señora? Sí, se cruzó. Se cruzó. Y tranquila, estoy espacito para doblar. Y este... ¿Qué fue lo que pasó? No, y vengo doblando y escucho el ruido. ¿No ha sido cuenta? Encerró a la mujer. No, no la encerré. Doblamos todos, ¿entendés? Y ella se manda por ahí. ¿Qué sé yo? Pero la negligencia no solo pasa por los semáforos. También el uso del celular o la lectura mientras conducen son hábitos que exponen a los choferes a cometer cualquier tipo de accidente. Pero ellos minimizan su accionar. ¿Cómo es manejar un colectivo? Muy fácil. ¿Muy fácil? Muy fácil. ¿Infracciones de tránsito? Ahí hay... Creo que no hay infracciones porque nosotros somos profesiones, trabajamos al nivel del trabajo que tenemos. ¿El uso del celular mientras maneja? No, tranquilo, no. Lo normal. Lo normal, lo normal. Pero poco, tratamos de poco siempre. ¿Cuál es la más recurrente entre los colegas? Y los semáforos en rojo, eso es lo más... Esa es la más habitual entre ustedes. Sí, por el tema horario. Las estadísticas son crudas. La realidad es palpable. Los colectivos viven al filo de la tragedia. Una bomba de tiempo en nuestras calles. Ya llegaron. Otras están llegando. Estamos hablando de los servicios que tienen que ver con el agua y con las nuevas tarifas. Mariano, un aumento... Yo te decía del 350 a 400%, vos me decías hasta 500%. Hasta 500% está subiendo la tarifa del agua. El problema con el agua es que por lo general no hay medidores. Entonces te cobran por la superficie. Claro, sí, exactamente. Igualmente, a ver, el agua es un recurso escaso. Entonces tampoco vale estar desperdiciando agua. Cuando te lavan los dientes, no hace falta tener la canilla prendida. Lo mismo cuando, no sé, los barones cuando se están afeitando. ¿Para qué vas a dejar la canilla abierta? No, no, ¿ves? O sea, a ver, si vos vas al baño, ¿no? Y haces un piz corto, tirás a penitas, digo también la cadena. ¿Para qué vas a tirar todo esto a la cadena? No, no me había puesto a pensar eso. No, pero donde más se está afectando esta suba de tarifas son en las pequeñas y medianas empresas. Porque ahí se nota mucho más el impacto. No tanto a nivel domiciliario, donde las facturas eran muy, pero muy bajas. Antes, al punto de que en muchos lugares el agua se pagaba directamente por el consorcio. Claro. Y no es que te llegaba a vos la boleta. Claro, y el tema de las industrias o comercios tiene que ver con, digamos, los metros cuadrados. Además, ¿dónde está ubicado? Si es en una avenida, en una zona céntrica. Y además, el tipo de comercio o industria, ¿no? Sí, claro, tal cual. Y no solo le pega el aumento del agua, sino el tarifazo en luz, en gas. A la industria le pega de lleno. Y por el tarifazo que hubo en gas, van a aumentar mucho todos los alimentos de cocción. Entonces, cuando vos llamás al delivery de Pics Empanadas, que necesitan mucho gas, digo, lo van a trasladar inevitablemente. Un poquito, un porcentaje, para hacer fideos, galletitas, digo, todo lo que sea de cocción, por el aumento del gas, se va a ver traducido en aumento de precio. ¿Qué es lo que le pasa hoy a las empresas? Es que no tienen margen para aumentar mucho, porque aumentan un poquito y se les reduce el consumo. Entonces, es malabarismo que están haciendo. ¿Qué pasa en los restaurantes, por ejemplo? Digo, que también los afecta mucho. Que hay un 30% del consumo en los restaurantes. La gente va, pero... Cambia los hábitos. Claro, la gente va, pero el postre ya no lo come más. Cafecito. Claro, tampoco. Primer plato, no. Solo un plato. Y se elige ya por la derecha, según el precio, no tanto por la izquierda. Y a veces compartimos. Sí, bueno, ese es un tema, el compartir, ¿no? Porque en algunos lugares te cobran un 50% más por compartir el plato. Entonces, ahí por ahí es mejor que te conviene. Pedir dos platos y lo que te sobra, llevarte el doggy bag, ¿no? Bueno, mamá, me vamos a restaurantes muy caros. A mí nunca me cobraron un 50% por compartir. No, 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 no. A ver, una nueva moda es este que lo que te sobra, te lo llevas. O sea, le pedís... Sí, depende de dónde. No, 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 depende de dónde, no. Es una costumbre. Le decís para el perro, aunque no tengas perro, no importa, ¿viste? Una consulta. Bueno, hablábamos del agua, ¿no? De los aumentos. Está la tarifa social para todos aquellos, digamos, que pueden gestionarla. Pero si no, se puede ir a las oficinas comerciales de AISA, presentar una declaración jurada y allí demostrar que uno no puede pagar semejante aumento. Sí, tal cual. Tenés que ir con tu recibo de sueldo si sos desempleado. Eso se está haciendo, ¿no? Sí, sí, o si sos jubilado o pensionado. También hay muchas alternativas para los jubilados y pensionados con la SUA, que cobren hasta 10% más del mínimo, para que con el aumento del transporte, por ejemplo, digo, para que puedan viajar... Sé que los jubilados pueden viajar en subte gratis. Digo, tienen que tramitar la tarjeta en los centros subte PAS, pero van con su recibo este de sueldo y tramitan la subte PAS. Incluso algunos pillos, lo que hacen... Y el padre jubilado no la usa, la usan ellos, la tarjeta, ¿entendés? No, eso está mal, eso está mal. O la sube también en el colectivo, no la usa el padre, la usan ellos, ¿no? Está mal. O ponemos los servicios a nombre de papá y mamá que son jubilados. También eso puede pasar. Echa la ley, echa la trampa. A ver, a ver, Daniel, sácame de esta, por favor. Hay que empezar por casa. Hay que empezar por casa. Algunos consejos tienen el límite del reglamento y otros son para amarilla y hasta roja. Hay que empezar por casa. Vamos a poner un límite, ¿no? No hagamos trampa para ahorrar, siempre con cosas lícitas. ¿No? Alejo, ¿qué decís? No, que hay que empezar por casa. Sobre las buenas artes. Ah, obviamente. Y por dentro del límite de la ley hay que empezar por casa, ¿no? Porque después nos quejamos de lo que hace uno, de lo que hace el otro. Empecemos nosotros. Bueno, ahí está, muy bien. Con Marcelo quiero hablar tema lácteo, tema leche en general. Bueno, hace todo el combo este que estamos hablando. Tarifa, por un lado, luz, agua, gas. Y por el otro, el consumo que viene del campo y que vos encontrás después cuando vas al almacén, cuando vas al supermercado y te lo encontrás con aumentos. Pero obviamente eso tiene una explicación. Sí, sin duda, Dani. Habíamos hablado de cifras de la Fundación Mediterránea con aumentos desde noviembre, diciembre, hasta esta parte del 21%, un poco más lo que respecta a la leche fluida. Para tomarla como ejemplo, simplemente, de lo que es el resto de los productos lácteos, por supuesto. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, lo venimos diciendo en estas últimas semanas, ¿no? Digo en estas últimas semanas porque es donde el campo sintió fuerte el efecto de las lluvias, muchas lluvias, duplicando lo que es el registro que se viene teniendo, en muchos casos, en casi todo un año. Bueno, solamente en el mes de abril. Realmente muchas precipitaciones en poco tiempo y esto ha afectado, sin duda, y como lo veníamos contando, lo que sucede en los tambos, de donde es el primer eslabón de la cadena de la producción lechera. Habíamos hablado en su momento, Marce, de la dificultad para sacar la leche de los campos, porque no se podía transitar con nada, ni siquiera con tractor. Imposible, imposible. No solo sacar la leche de los campos, sino la mortandad de animales, que es uno de los factores que más ha afectado en las últimas semanas a los productores lecheros, con cierre de tambos, inclusive. Y esto es una de las cosas más graves. ¿Cómo se resiente la actividad cuando cierra un tambo? Porque cuando cierra un tambo no se vuelve a abrir. Ese es uno de los, si se quiere, una de las cuestiones fundamentales en la actividad lechera. Cierra un tambo, no se vuelve a abrir, y hay familias que quedan sin trabajo. Porque en la producción lechera es donde más mano de obra existe. Desde los dueños del establecimiento, que en muchos casos son familiares, hasta el camionero que saca la leche, hasta, bueno, después lo que es la distribución. Hay mucha gente trabajando en los tambos. Reducción en lo que es la producción lechera, Dani. Entre un 40, un 50, y en algunas zonas de Córdoba, Santa Fe, hasta un 60% menos de producción en este mes. Y claro, hay quienes explican que esto es estacional. Sí, es cierto, en otoño baja la producción de leche por una cuestión natural. Pero esto se ha sumado a la lluvia. Es decir, realmente el impacto ha sido enorme. Mariano nos decía, ¿no? Un aumento que está ya programado en el 15%. Vamos a ver qué pasa. Y sobre todo, ¿cuál es el acuerdo? 15 es bastante, ¿no? Porque se viene acumulando. Reciente decía, ¿21% en cuánto? ¿En cuatro meses? ¿Cinco meses? Se va acumulando, ¿no? Entonces, si decís 15, de repente hay que hablar en un contexto donde viene incrementándose con fuerza y no es el único producto, obviamente. Sin duda. Y también estábamos hablando del aumento del gasoil, ¿no? El impacto que tiene esto para la producción lechera. Bueno, en el tambo también se va a sentir. Porque fíjate que uno de los principales costos es el tema del transporte de leche. Claro. Aquellos campos que ahora empezaron, sí, a tener una actividad un poco más normal, con menos lluvias, con campos más secos, con pisos y caminos que permiten sacar la producción de una manera más habitual, lo más cercano a la habitualidad, como se viene realizando el trabajo en este tiempo. Pero, claro, el costo del gasoil va a impactar, sin duda, también en el costo del transporte. Bueno, muchas gracias, Marcelo. 937, presta atención, mirá bien, un auto descontrolado que termina, ¿dónde? Carlos Ferraro. Y bueno, se ve que tanto estamos hablando de los aumentos de algún tipo de promociones, que este hombre vio algún tipo de artículo más barato y quiso entrar de golpe. Eso es lo que parece, claro, un auto que se incrustó casi adentro de este supermercado, en la esquina de Combate, Los Pozos y Moreno. Claro, obviamente lo tomamos a gracia porque no hubo ningún herido, gracias a Dios, ni el conductor, ni los empleados de este comercio, que ahora están tratando de arreglar, por lo menos, el frente, y lo podemos ver, totalmente destruido, y que podría haber sido una tragedia, claro, porque aquí había gente atendiendo, no había tanta gente en el local, pero sí gente atendiendo. Bueno, y vamos a ver rapidamente cómo ha quedado el auto, y el conductor que en este momento está hablando con la policía, que no quiere hacer declaraciones, pero podemos ver el frente, y acá vemos que está realmente muy, pero muy golpeado. Claro, después de esta embestida, de este muy fuerte golpe, que según el conductor fue producto de que una camioneta lo encerró, por eso perdió el control de su vehículo, y la consecuencia fue que terminara incrustado, casi adentro de este local comercial, de este supermercado, en donde, claro, tuvo que frenar de golpe contra el frente, no tuvo opción a nada, según lo que nos contaba el conductor, insistimos, no hubo ningún herido de milagro, esta es una calle bastante transitada, sobre todo a la mañana, muchas familias, hay colegios cerca, por eso, gracias a Dios, ningún herido, ninguna víctima que lamentar, pero sí los destrozos que son importantes, tanto en el auto, como en este comercio, que claro, sufrió la sorpresa de un auto, que de golpe se le metió dentro de este local, en donde ya estaba abierto, todavía gente, obviamente, que estaba atendiendo, algún que otro cliente, que fue testigo de este accidente realmente terrible, aquí esta mañana, en esta zona del centro, insistimos, impresionante, cómo quedó el frente, que ahora está tratando de arreglar, de alguna manera, para quedar, bueno, que sea, que quede normal, porque rompió toda la puerta, los vidrios, parte de la estantería que está adentro, realmente increíble, este accidente que ocurrió, de esta manera, y hace minutos nada más. Bueno, realmente impresionante, este accidente, allí en ese vehículo, que se termina incrustando en un supermercado, en Balvanera, con un destrozo importante, Carlos, me imagino que hoy, ese lugar no va a poder funcionar. No va a poder funcionar, por un rato largo, así nos contaban recién, porque tienen que arreglar, aparte por un tema de seguridad, esta puerta, así que fácil, casi dos horas va a estar, este local cerrado, arreglándolo, bueno, impresionante el choque, no, no, recién llegó, no lo puede creer, no lo puedo creer, no tengo idea de lo que pasó. El auto se metió adentro, ve la frenada, el auto se metió adentro del negocio. ¿Atropelló a alguna persona? No, a nadie, ningún herido. Bueno, por suerte, gracias a Dios. Pero es impresionante cómo se ve la frenada, ¿no? Qué varo, quedó marcado, sí, 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 sí. Es como la velocidad también, ¿no? Sí, puede ser, no estaba presente, la verdad. Es una zona tranquila, pero que esto sorprendió. Sí, a veces pasa, a veces pasa. Bueno, realmente impresionante el choque, insistimos, van a seguir trabajando aquí en este lugar, para arreglarlo y que puedan seguir trabajando normalmente. Trama de caída del cielo, pero tenemos que hablar de otra trama, que parece de ficción, y esto tiene que ver con Lázaro Báez. ¿Hasta qué se compró, Jorge Pizarro? No se puede creer. Pegándome con la película, esto que vamos a contar no le puede pasar a cualquiera, ¿sí? Le pasa solo a Lázaro Báez y a esa trama de corrupción, de la cual todos los días nos vamos enterando detalles nuevos y más escandalosos. Ayer hubo 50 allanamientos en el marco donde se trata de investigar, este es el título que tiene, el título público cotidiano que tiene esta investigación, La Ruta del Dinero K. Mira, ayer en uno de los allanamientos llegó hasta el Parque Nacional Los Glaciares. Mira, yo no tengo la información exacta porque desde los auxiliares del fiscal que estuvieron allí, no me llegó la confirmación. Para algunos, las seis hectáreas están dentro del Parque Nacional Los Glaciares, y para los otros están pegadas. Si están dentro del Parque Nacional Los Glaciares, como todo parece indicar, lo que ocurrió es que, hacéis cuenta que este es el mapa del Parque Nacional Los Glaciares, alguien corrió el límite. Qué bárbaro. Para que estas seis hectáreas pudieran estar a nombre de Lázaro Báez. Es un lugar hermoso, es un paraíso. Estamos viendo algunas imágenes acá. Es un paraíso, es una reserva natural, es uno de los lugares mencionados como de privilegio para el turismo, y para quienes estudian, por ejemplo, el ecosistema, el Parque Nacional Los Glaciares en la Patagonia Argentina. Esto es realmente inaudito porque todo esto es vomitivo. La verdad, el dinero mal habido, la manera, esa ingeniería torpe y ordinaria para poder blanquear el dinero. Pero la verdad, llegar a este límite, si los que compraron, si estas seis hectáreas, están dentro del Parque Nacional Los Glaciares, es realmente de lo peor. Bueno, ¿qué pasaría si esto fuera así? Bueno, una vez que la justicia corrobore esto y de alguna manera se determine si esa compra fue con dinero mal habido o mal habido, se tiene que abrir otro expediente. ¿Y ese expediente para qué es? Para expropiar. Ahora, lo que puede pasar, y te pido por favor no te enojes, no se inquieten en casa, lo que puede pasar es que si se lo expropian, le tendrían que pagar. Esto seguramente no va a ocurrir, ¿por qué? Porque una causa... Eso ya sería el colmo de la locura. Bueno, pero espera. A ver, técnicamente es así. Técnicamente. Para recuperar esas seis hectáreas, si están dentro del límite, porque ahora lo que tienen que ir a fijar, a repasar es la cartografía, y ver, a ver, el límite pasa por dentro o por fuera, o por el medio de estas seis hectáreas. Y en tal caso, ¿cómo ocurrió? O sea, vamos a la madre de todo esto. ¿Cómo pudo darse esa compra-venta? Y, porque hubo complicidad del gobierno provincial. No hay otra forma. O sea que, plata mala vida, haber elegido un destino que es de interés natural para el mundo, haber, de alguna manera, truchado los límites del parque, si estas seis hectáreas están adentro. Y para resolverlo, el colmo de los colmos. Es decir, se lo deberían expropiar. Y vos pensás, Jorge, que tenés mucha experiencia en esto, que puede llegar a subir esa investigación, porque hay un responsable, obviamente, del parque, un intendente, un gobernador en ese momento. ¿Hasta dónde puede llegar? Es muy fuerte que te vendan un parque, que te corran un límite. O sea, una cadena de complicidad tremenda. Ayer estuve a la tarde en el jugado de Casanelo. Entonces le pregunté a una persona que colabora con el juez, y le digo, bueno, pero ¿dónde termina todo esto? Porque, la verdad, está muy bien la investigación, pero acá lo que se ve es que cada vez se acumula más gente, pero hay que llegar a un punto donde decir, bueno, hasta acá, por lo menos hasta acá, estos son los responsables, esta es la que hay, esta es la que se devuelve, la otra no sabemos dónde está. Jorge, bueno, en algún momento también se dijo que adquirieron tanto Cristina como Lázaro Báez tierras fiscales por 2 pesos con 50. Bueno, a ver, el primer cálculo que hay es que compraban por un millón lo que valía 6, 7 u 8 millones de dólares. Sí, y uno de los campos los compró Báez supuestamente para después inundarlos, para que se los justamente expropien y después cobrar una suma mucho mayor. Bueno, esto es lo que surge de lo que Farinha declara. Está claro, hay que pasar por la zaranda lo que dice Farinha. Farinha ayer dijo, entre otras cosas, que se robaron el equivalente a un producto bruto interno de la Argentina. Estos son 120.000 millones de dólares. Si yo lo tengo que escribir acá, no me alcanza este plasma. Entonces, por ahí tiene razón, por ahí no. Por eso ayer le decía al juez, bueno, hasta dónde llegamos y a partir de qué momento ustedes empiezan. Por un lado, el procesamiento y el juicio, y por el otro lado, ver qué se puede recuperar de todo esto. Y me contestó textualmente, esto es como el acné. Primero tenés la montañita, después se pone colorado, duele, aparece ese líquido que denota infección y después hay que apretar para que explote. Están en ese proceso. Ahora, en el medio de todo eso, para que se entienda bien, aparece Marihuana y dice, yo jamás metería preso al hijo de Baez para que, bueno, presionada a la familia y para salvar al pibe, hable a alguien. O sea, a ver, el límite es todo... No usar eso como una herramienta de presión. Exactamente, el límite es todo muy fino. Bueno, yo quiero decirte, no creo que para recuperar eso, si las seis hectáreas compradas están dentro del parque de los glaciares, vayan a expropiarlo y le vayan a pagar, ¿correcto? Porque en tal caso, la matriz de todo esto, ¿qué es? Es una operación ilícita. Claro, al contrario, hay que ver quiénes facilitó. Es dinero ilícito, es alguien que facilitó, y es alguien que cambió documentación pública para que se haga una compra-venta de estas características. Claro, y es importante ahora recordar otro de los temas que es noticia en esta semana, porque tiene que ver con eso, en este día, que es la nueva imputación que suma a Cristina, que en este caso también alcanza a su hijo Máximo. Romina tiene algunos detalles concretos de esta nueva imputación. ¿Por qué la imputaron ahora, concretamente, Romina? Sí, la sociedad se llama Los Sauces, está a nombre de Cristina y de sus dos hijos, de Máximo y de Florencia, pero la imputación es contra Cristina y contra Máximo. A ver, esta empresa tiene en su haber ocho propiedades, algunas de ellas en Calafate, Río Gallegos, El Chaltén, Puerto Madero, y básicamente, ¿qué hacían con estas propiedades? Se las alquilaban a Lázaro Báez y también a Cristóbal López. Y ustedes se preguntarán, ¿pero Lázaro Báez necesitaba de estos inmuebles después de conocerse que tenía más de 150 propiedades? Claro, ¿qué era lo que pasaba? Lázaro Báez y Cristóbal López le alquilaban a Cristina y eso, de alguna manera, era el retorno de lo que en su momento le habían adjudicado por obras de vialidad, por sobreprecios en determinados negocios. Claro, bueno, esa es la sospecha y de eso hablamos cuando decimos la ruta del dinero. Pero bueno, tiene obviamente la adjudicación, la diferencia que se hacía, obviamente una diferencia por izquierda con el tema de las obras públicas, y después, ¿cómo volvía esa plata? Bueno, aparentemente con esos alquileres de algunos hoteles. El más conocido es Otesur, pero este no es tan conocido, pero podemos ubicarlo en ese mismo rango, alquilando piezas, habitaciones de hoteles que por ahí estaban vacíos y que figuraban como llenos. Me gusta esta imagen. Hace de cuenta que Romina, Alejo, vos y yo, todos ustedes en su casa, estamos todos juntos tomando un café. A ver, Romina nos dio un bombardeo de información. Te la paso simple y sencillo. La maniobra era la misma. Dinero mal habido, compra de propiedades, compra de propiedades a bajo valor, y esas propiedades eran el pretexto para blanquear la plata. En el caso de Lázaro Báez, eran hoteles. En el caso de Cristóbal López, propiedades. Lo que ahora parece, o sea, la causa Otesur, ya sabemos de qué se trata, el nombre nos linkea justamente con el tipo de negocio. Otesur, te voy a aclarar recién, en realidad es una empresa que administra varios hoteles. Para que quede claro. Y por el otro lado, Los Sauces, ¿qué es? Es un complejo de edificios. Y aquí, también, en lugar de alquilar habitaciones, alquilabas departamentos y cambia el personaje. No es tanto Lázaro Báez, sino Cristóbal López. De esta manera, ¿cuánto se manejó? ¿Cuánto se blanqueó? ¿Cuánto se recicló? Decenas de millones de dólares. ¿De dónde? De la obra pública. Y un detalle más. Vos recién mencionabas a Vialidad Nacional, un organismo que se mete en esta investigación. Pues ya el director que dijo que hubo sobreprecio, hubo sobreprecio, y que además hay por lo menos un 30% de esas obras adjudicadas que no se han terminado. Muchas gracias, Jorge. Sigue Rominazzi. Escuchen esta historia porque es realmente impresionante. Además puede sentar un precedente. Llega desde el exterior, pero se puede tomar tal vez este antecedente porque en este caso tiene que ver con una demanda laboral. Pero seguramente nunca escuchaste este motivo. 44 años tiene este hombre que demandó a su jefe porque se aburría en Francia. ¿En serio? No, me estás cargando, Daniel. Dice, ¿quería trabajar, viejo? Tengo un trabajo, le daban trabajo, pero muy aburrido. Dice, me aburrí mucho, eso me generó un síndrome de aburrimiento, problemas psiquiátricos, psicológicos. Síndrome de aburrimiento. No, si no existe, lo inventó. Pero mirá, está reclamando 250.000 euros que son casi 200.000 dólares. Una fortuna, ¿eh? Es un empleado, 44 años. La empresa es de perfumes. A mí me parece una locura. Bueno, tiene sus motivos. A ver, si tu trabajo no rinde o no tiene las expectativas que vos tenías, bueno, renunciá. Ojo que, mirá, incluso, no, 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 pero él va más allá. Dice que le generó un problema muy grave, que tuvo que ir al psicólogo, al psiquiatra. Presenta incluso certificados que hasta intentó suicidarse por esta situación. No, en ese caso está bien la demanda. Y la empresa lo despidió tras 8 años porque se ausentó, ¿no? Se ausentó 7 meses por enfermedad y después lo despidió. Pero a ver, cualquier persona puede aducir cualquier cosa y hacerle una demanda a su empleado. A ver, me parece una locura. No, bueno, pero hay que ir a fondo con el caso. Hay que ir a fondo con el caso. Perdóname, Alejo. Nadie te... Una pregunta. ¿Sabes si desde el comienzo hizo esa tarea o, por ejemplo, le cambiaron las condiciones laborales? No, no, no. No, siempre lo mismo. ¿Siempre lo mismo? Pero él, lo que decía, él reclamó cambio de tareas y nunca le hicieron caso. Lo mantuvieron siempre en algo que a él le resultaba aburrido. Se sabe que hacía... Olía perfumes este muchacho. ¿Qué hacía la fábrica de perfumes, digamos? ¿Se sabe que hacía? No, no, no. Muy administrativo era lo que hacía. Administrativo. Claro. Él quería tener más contacto con el tema de los perfumes. Se llamaba muy administrativo. Él quería probarle perfume a las clientas. Algo más entretenido. Lo divertido. Eso puede ser parte del entretenimiento. Es raro el caso, es raro. Es raro. No sé cuál es la figura legal con la que podés demandar, pero bueno. A ver, nadie está obligado a quedarse en una empresa. Entonces, bueno, de última, si no te interesa... Está bien, Romy, pero no nos quedemos con el título. Lo de le hizo juicio con aburrido. Me parece que acá lo que hay detrás es... Él le hace juicio a su empleador porque el tipo de trabajo que le dieron le generó un problema de salud. Claro, ahí está el punto. No es que por aburrido le hizo juicio. Acá, si no, por aburrido, no ganas ningún juicio. Me parece muy rebuscada. Bueno, vos fijate, si tenés un certificado de un psiquiatra que diga el hombre está mal y esto se lo generó muchos años de trabajo en un lugar que él no quería estar, ojo, tenés el aval médico de un profesional. Sí, pues no generemos la industria del juicio, por favor, que por cualquier cosa tengamos que hacerle juicio al trabajador. Igual no, no conocemos el caso a fondo, no conocemos el caso a fondo, no cualquiera va a buscar un abogado, pagar un abogado para hacer un juicio. No, perdonate. Vos como empleado tenés el beneficio de litigar sin gastos, ¿eh? A vos no te sale absolutamente nada. A tu empleador es al que le va a salir pagarte, no solamente a vos, a tu abogado y a todas las empresas. Cuando hablo con la doctora Latma, cuando hablo con Romina, me encanta. Ahora, cuando hablo con la doctora Latma, no es abogada de la parte laboral. La doctora, eso sí, no le vayas a pedir que te reconozca un derecho porque... No, eso te digo, es abogada de la parte empresarial. Derecho no, te dice la doctora. Discúlpeme, acá con derechos no... Habría que consultar a un abogado que está al lado de los trabajadores. A ver, Mariano Grodil. No, coincido con esa, que a ver, por la industria del juicio acá, es difícil. Después, ¿quién va a querer tomar a alguien? Si vos aceptaste ese trabajo, no es que te cambiaron las condiciones del trabajo, chao, bancáterá, digo. Pero si te enfermó ese trabajo... No, no, a ver. Si el día de mañana vos tenés un problema por estar sentado acá al lado mío, digamos. Y pero hay que ver si yo el problema no lo tenía de antes. Eso, eso es fundamental. Bueno, pero eso lo tenés que mostrar en el juicio. Él plantea el reclamo. Él plantea el reclamo. Chicos, tratemos de ser felices. Si no nos gusta el trabajo, si cambiemos, punto. Borrón y cuenta nueva, demos vuelta en la página. Bueno, él quería cambiar, pero quería que le reconozcan el perjuicio que le generó. Bueno, ahí está. Es muy polémico el tema, obviamente, por eso no tiene antecedentes. Así que se nos terminó el tiempo, Romy. Yo, bueno, está bien. Y se terminó. Yo voy a seguir discutiendo con Alejo. Mariano, Claudio, hasta mañana. Que la pasen lindo. Chau, chicos, nos volvemos a la mañana. Bueno, Alejo, hasta mañana. Chau, nos vemos. Nos vemos mañana, Romy. Tranquilizate. Una sonrisa. Hay que tener alguna sonrisa. Claro. Ahí está. Me gusta más. Me relajo. Lo relajado. A unos segundos de las 10 de la mañana. Llegaría el llega que mañana. Nosotros te esperamos. Mañana miércoles. ¿Cómo van pasando los días rápidos? Mañana miércoles 7.30. Vamos a tener pasando revista. Un montón. Mañana miércoles 7.30 aquí en este nuevo amanecer. Gracias. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10. Hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10. Hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también te doy mi amor.